Raúl Morón Orozco, presidente municipal de Morelia, aseguró atender al llamado del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el trato que debe darse a la población por encima de líderes de grupos sociales, situación que ya aplica en su administración. El presidente electo de México vino y planteó de manera muy clara una orientación que tiene que ver con atender a la gente en lo particular. Sí, tener relación con lo líder ya lo vamos a seguir teniendo, pero la atención y los programas sociales serán individualizados, no a partir de los dirigentes, eso nosotros también lo hemos determinado al ayuntamiento y ya lo estamos poniendo en práctica, por cierto. El Edil Moreliano negó que grupos como Antorcha Campesina y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tengan un trato especial o se hayan acercado para exigir privilegios en su mandato como alcalde de la capital michoacana. No los tendrán con nosotros, nosotros vamos a tratar a toda la gente por igual, eso es nuestra convicción, vamos a tratar de resolver la mayoría de los problemas de la gente también, en eso estamos nosotros empeñados, pero con una práctica política que absolutamente tenga privilegios para nadie más que para la gente. Indicó ser reunido con el dirigente de Antorcha en Michoacán y con la CENTE, gremio al cual perteneció el municipio, no ha tenido acercamiento aún. Lo que pide Antorcha es que se atiendan las demandas de las colonias donde tienen presencia y claro que las vamos a atender sin ninguna dificultad, pero con estas características. AMLO, durante su visita a Morelia el pasado 6 de octubre, aseguró que en su próximo mandato federal, el trato será igualitario para todos los mexicanos y no se privilegiará a líderes sociales, quienes en el pasado han lucrado con la necesidad de muchos sectores de la sociedad, política que buscan replicar ayuntamientos emanados de Morena. Con imágenes de Ricardo Zarco, Felipe Bárcenas, Noti Video.